¡Agárrate! ¡Epa! 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 Sí, sí, sí Tú llegaste a mi vida, te marchaste y me dejaste Te fuiste sin decir nada, lastimando mi corazón Ahora que el tiempo ha pasado, tú regresas a mi lado No quiero saber de ti, ¡márchate, mujer! Ya no sufriré por ti, ya no lloraré por ti Sanarán todas las heridas que tú dejaste en mi corazón Ya no sufriré por ti, ya no lloraré por ti Sanarán todas las heridas que tú dejaste en mi corazón Porque somos los originales inspiradores Con J.B. Producciones Y acá, Perú ¿Y cómo va a estar? La gente más alegre En tu corazón, yo estás En tu vida rinconada ¡Sop, so! Tú llegaste a mi vida, te marchaste y me dejaste Te fuiste sin decir nada, lastimando mi corazón Ahora que el tiempo ha pasado, tú regresas a mi lado No quiero saber de ti, ¡márchate, mujer! Ya no sufriré por ti, ya no lloraré por ti Sanarán todas las heridas que tú dejaste en mi corazón Ya no sufriré por ti, ya no lloraré por ti Sanarán todas las heridas que tú dejaste en mi corazón Ya no sufriré por ti, me alejaré de tu lado ¡Traicionada! Ya no sufriré por ti, ya no lloraré por ti Sanarán todas las heridas que tú dejaste en mi corazón Ya no sufriré por ti, ya no lloraré por ti Sanarán todas las heridas que tú dejaste en mi corazón Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Recamiel!